El martes 12 de mayo, Dinadeco realizó la segunda visita para inspeccionar el avance en la ejecución del proyecto Construcción de la Infraestructura del Nuevo Salón de la Comunidad de Río Marzo, el cual es financiado por la institución por 56 millones y medio de colones a la Asociación de Desarrollo de esta localidad de Gutiérrez Brown de Cotobrus. En la revisión de documentos y de la obra se tomaron en cuenta las medidas sanitarias de higiene y distanciamiento social instruidas por el Ministerio de Salud. Luego de tres meses de haber iniciado ya tienen un avance significativo y actualmente se encuentran en proceso los detalles finales. Se prevé que la próxima semana quedará completada dicha construcción y se hará entrega de parte del ingeniero y la constructora a la organización comunal. Este proyecto beneficia a la comunidad para tener un lugar apto para realizar actividades sociales y económicas y para recaudar fondos, además de posible albergue ante situaciones de emergencia, ya que cuenta con todos los servicios básicos.